Seguimos recorriendo todos los espacios del canal, por supuesto contándole las historias acompañada de Lalo que está presente y por supuesto de quienes son los protagonistas que son la gente de la fundación de la casa Ronald McDonald. Estamos con Eugenia, Eugenia Silva, quien es colaboradora de la casa y bueno, Eugen nos va a contar cuál es el trabajo, con qué realidades se encuentran ustedes todos los días y cuál es la función principal de la casita de Ronald. Bueno, en primer lugar agradecerles por esta invitación, nos llena de orgullo que hayan elegido a la casa Ronald para poder hacer todo este mega evento y agradecerle a todas las empresas que ya están colaborando a los vecinos que están colaborando con sus donaciones aquí en Garay 954 y a todos los famosos como Cacho que han venido a compartir hoy la jornada. La casa Ronald trabaja para mantener a la familia cerca en uno de los momentos más difíciles que les toca transitar como es tener un hijo bajo tratamientos médicos prolongados o de alta complejidad. Partimos del concepto del cuidado centrado en la familia en donde el 30% del proceso de recuperación de un niño depende del apoyo emocional que reciba su familia. Y a través de nuestros programas, lo que hacemos es liderar programas que impacten en la salud, calidad de vida del niño y su familia. Bien, nosotros hemos conocido, ¿no? Bueno, la verdad que yo me siento alado, no sé si a todo el mundo le pasa, me siento como que tengo alas atrás de todos estos seres maravillosos que dejan día a día parte de su día para poder hacer realidad lo que decía recién la colega, ¿no? Y también, Euge, bueno, estamos con los protagonistas, como vos decías, los verdaderos protagonistas con Tefi, con Nacho, que están viviendo en la casita. Hace un tiempo ya, recién Tefi me contabas que sos de Río Cuarto. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Córdoba? Hola, buenas tardes. Nosotros, bueno, él es Nacho, está con un tratamiento oncológico. Hace tres meses y un mes y medio que estamos en la casita. ¡Qué bueno! Sí, la verdad que súper agradecidos por brindarnos en dónde quedarnos porque realmente se nos hacía muy complicado y ella llegó a una instancia en que no podíamos estar viajando todo el tiempo. Así que muy agradecidas de parte de toda la familia. ¿Sabés cuánto tiempo se tienen que quedar con Nacho en Córdoba? Y ahora unos tres meses más. Bien. Sí, aproximadamente. Bien. ¿Y Nacho qué opina de todo esto? Nacho, ¿qué opinas de toda la movida? Sí, de todo y... Es impresionante de la sonrisa que tiene Nacho. Sí, tremenda, hermosa. La voy a imitar, cuando sea grande la voy a imitar, te prometo. Y... Estás viviendo con otros... Estás contenta. ¿Y estás viviendo con otros chicos ahí también? Sí. ¿Sí? ¿Y juegan? Jugamos, de todo. ¿Sí? Sí. ¿Son buenos compañeros? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Y estudian? ¿Te hacen estudiar ahí? Mazo. Mazo. Ay, esa es la parte, ves, complicada. Claro. ¿Qué? Matemáticas, lengua, ¿qué te hacen? No. ¿Dibujo? ¿Dibujan? ¿Dibujan? ¿Plástica? No. ¿No? ¿No? Soy muy resta. Ah, bueno. Soy muy resta, te queremos. Está bien. Ya le vamos a llevar tarea de verano a Nacho. Dale, me gusta. Me gusta la lengua. Bueno, Tefi, contanos, ¿cómo conociste la casita? Eh, estando internada en el hospital de niños, bueno, llegué a una instancia que no podíamos viajar más, entonces la recomendación de su oncóloga y bueno, además fue buscarnos un lugar de alojamiento y bueno, la asistente social del hospital nos recomendó y bueno, nos anotamos y rapidísimo conseguimos donde quedarnos. Así que el gusto estaba internado, así que nos vino re bien porque son días de internación muchos y tener un lugar para estar, para descansar y tener contención es muy buena y nos ayuda bastante. Caro, recién le preguntábamos en realidad al grupo en relación a esto de, y lo desarrollaba muy bien ella, esto de la contención y lo que hace la familia en relación al niño o a la niña que están en esa situación y que están transitándola. ¿Qué pasa entre ustedes, como papás y mamás que están ahí, se dan cuenta la importancia de empatizar con el otro, con la otra, se contienen y se sostienen entre ustedes? Tal cual, tal cual, es una contención de familia a familia porque hay mamás solas, estamos con los nenes, por una cuestión de trabajo, de que los papás tienen que volverse al lugar porque son el sostén de la familia y no pueden estar viajando ahí entre familia y familia, es una contención diaria porque vamos al médico casi todos los días y uno recibe buenas noticias, como también algunas no muy gratas. Eso, te fijas, ¿cómo es la contención en el que hay momentos seguramente en el que van al hospital, reciben algún diagnóstico, algún diagnóstico de mejora o no? ¿Cómo es la contención entre las familias? Son 19 en total que están viajando ahora. Exactamente, no, somos un grupo de familias numerosas y donde existe la contención porque todos estamos pasando, si bien por distintos diagnósticos, sí, ahí llegas y te ven que estás mal y frente de ellos uno tiene que estar armado. Muy bien. Fuerte. Qué buen. ¡Gracias!